Hoy de Exteriores está Sonia Fernández en un diálogo exclusivo con Rogelio Frigerio, quien consiguió un triunfo rotundo ayer en la provincia de Entre Ríos, ganó en 16 de los 17 departamentos. Adelante, Sonia, te vemos, te escuchamos. Bien, gracias Susana, exactamente. Estamos con el gran ganador en la provincia de Entre Ríos de la jornada electoral de ayer. Estamos hablando del primer candidato a diputado nacional por Juntos por Entre Ríos, Rogelio Frigerio, quien ha tenido la amabilidad, obviamente, en un contexto y una mañana en la que imaginamos. Con declaraciones sobre todo a muchos medios nacionales de atendernos en forma exclusiva. Gracias Frigerio y bueno, felicitaciones por el triunfo de ayer. ¿Cómo ha sido comenzar el día después? Bueno, muy buenos días, muchas gracias por permitirme esta posibilidad de comunicarme con el apoyo de tanta gente, pero también lo que más siento es una tremenda responsabilidad sobre los hombros. Creo que ahora nos toca estar a la altura de la expectativa que se está generando la provincia respecto a que podemos ir a un distinto del futuro. Yo creo que tenemos que ser muy humildes, tenemos que ser muy generosos también en la convocatoria. Yo soy, siempre lo fui, una persona de diálogo, de búsqueda de consenso, de tender puentes. No creo en el revanchismo, no creo... Así que yo creo que ahora hay que ponerse a trabajar. Creo que hoy, lunes, después de la elección de ayer, tenemos que poner sobre la mesa los temas que le preocupan a los centrarianos y ver si los podemos empezar a resolver. Por supuesto que la responsabilidad es del presidente de la nación, por supuesto que la responsabilidad también es del gobierno provincial, pero estamos acá, estamos para poner el hombro si nos convocan a trabajar en una agenda que por fin sea la agenda de la gente y no, como ha sido hasta ahora, una agenda que le preocupa a algunos dirigentes, ¿no? Algunos dirigentes del kirchnerismo, sobre todo la agenda judicial que parece que se lleva gran parte de la energía de los que nos gobiernan. Buena parte de su discurso usted la ha centrado en eso, ¿no? Estamos para resolverlo, queremos resolverle las cuestiones concretas a la gente. ¿Cuáles son dos o tres de esas cuestiones concretas que a la gente le preocupa y que a usted lo desvela para poder resolverlo? La primera es el trabajo. Ha quedado muy claro que la principal demanda hoy de los centrarianos es trabajo, en cualquier nivel social, ¿no? Es mentira que los centrarianos no quieren trabajar. Me ha pasado de recorrer los barrios más humildes, los barrios más necesitados, donde hay más planes, en Concordia, por ejemplo, donde hemos ganado por casi 20 puntos de diferencia, la ciudad más pobre del país. La demanda es trabajo, la demanda es educación, la educación vuelve a estar en el tope de la demanda de la gente, sobre todo después de un año prácticamente en donde se perdió el ciclo lectivo, porque las aulas estuvieran cerradas y la educación virtual en Entre Ríos, es eso, es virtual, no existe. Otra gran demanda es por el narcotráfico, por la droga. Tenemos un gobierno nacional que le ha dado de la espalda al problema de la inseguridad, al problema de la droga, como si no poner los temas arriba de la mesa los hiciera desaparecer. Pero te diría que no hay un hogar en Entre Ríos donde no haya escuchado yo preocupación por el avance de la droga, esa droga que toma de rehenes a nuestros hijos y les condiciona la vida para siempre. Esos son los problemas. La salud, la falta de infraestructura, esos son los problemas que deberían ocuparnos el 100% del tiempo a los políticos. Y la verdad que la gente siente que los políticos están en un mundo paralelo, la mayoría de los políticos. Y eso genera también una grieta muy, muy peligrosa entre la sociedad y la política que también tenemos que empezar a cerrar. Ligerio, lo económico ha sido también fundamental. La gente está mal desde lo económico. El gobierno nacional no ha podido resolver el tema de la inflación. Ahora, desde el gobierno nacional se ha hecho demasiado hincapié o mucho hincapié en esta cuestión de la dificultad para poder resolver un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional sobre un endeudamiento que tomó justamente la gestión anterior. Eso no es un tema menor. ¿Cómo se resuelve eso si no? Primero, terminemos con ese espacio de factura permanente, con echar la culpa al otro, que cada uno se haga cargo de lo que tenga que hacerse cargo. Yo creo que la gente también está cansada de que todo es culpa del otro. Es un tema real. ¿Usted lo admite o no? El problema no es la deuda, el problema es un Estado que siempre requiere, cobre los impuestos que cobre, y en la Argentina tenemos los impuestos más altos del mundo, uno de los impuestos más altos del mundo, lo mismo ocurre en Entre Ríos dentro de la Argentina. Pero tenemos un Estado que no importa lo que cobre, lo que le saque a la gente, siempre necesita más. Entonces recurrimos al endeudamiento cuando tenemos crédito, o recurrimos a la maquinita de hacer peso del Banco Central cuando nadie nos presta. Ese es el principal problema. La deuda, la inflación, no son el problema, es la fiebre lo que nos indica que tenemos un cuerpo, una economía enferma. Pero el problema está en ese Estado que tiene millones y millones de gastos que no son indispensables, que no le llegan a la gente, que tiene millones y millones de pesos de gastos que tienen que ver con los privilegios de la política, que finalmente tenemos que ponernos espalda con espalda para eliminarlos. Ese es el problema, ese es el real problema, no tener un plan, no tener un plan de desarrollo, no aprovechar nuestro potencial. Hasta que hemos hecho, la inflación y la deuda son lo que demuestra que la economía está enferma, no son el problema, la consecuencia de una economía que no funciona. Usted hace un ratito decía que hay que terminar con la grieta. El Presidente de la Nación anoche dijo que va a convocar a la oposición al diálogo para acordar algunas cuestiones mínimas. No me diga ahora que no van a ir. El Presidente al mismo tiempo dice que va a ir a festejar a la plaza el miércoles que viene, un triunfo. ¿Van a concurrir al diálogo del Presidente o no? ¿Al diálogo de qué? ¿Quién es el que manda hoy en la Argentina? Recordemos lo que pasó después de las PASO, que se pasaron facturas, se echaron la culpa entre ellos, la carta de la vicepresidenta al Presidente, los audios de la diputada que lo insultaba al Presidente. ¿Quién conduce los destinos del país? ¿Que se pongan de acuerdo? ¿Cuál es la agenda? ¿La agenda que hemos tenido hasta ahora, estos dos años, de una agenda que solamente eran temas que les preocupaba el kirchnerismo? ¿O vamos a plantear una agenda que es la agenda que le quita el sueño a los entrerrianos? Primero, definan quién manda, quién conduce. Después, definan cuál va a ser la agenda que vamos a discutir. Y sin duda, en el Congreso, que es el ámbito adecuado, vamos a estar todos los representantes del pueblo argentino para trabajar sobre los problemas que le quitan el sueño a nuestra gente. No tenga dudas de eso. ¿De quién recibió en Entre Ríos saludos formales anoche? ¿Se comunicó con usted de Cresto, con el gobernador? Sí, 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 he tenido llamados del gobernador, de Cresto, de algunos intendentes, del intendente de Paraná, de Gualuaychú. La verdad que, bueno, muy agradecido por el reconocimiento. Pero como dije ayer, esto, a diferencia de lo que plantea el presidente, no creo que haya nada que festejar. No creo que haya nada que festejar. Hay mucho para trabajar, pero la gente está muy mal. Eso es lo que hemos percibido en todas estas recorridas por la provincia. Hay mucha angustia, mucho enojo, mucha bronca. Tenemos que ponernos a trabajar para empezar a resolver esos problemas que hace demasiado tiempo nos vienen acompañando los argentinos. Bien. No sé, Susana, si estás allí en estudio, ¿querés hacer alguna consulta aquí a Frigerio? Sí, Sonia, estamos con muy poco tiempo, pero sí le dejamos una consulta. Si nos puede dejar los tres primeros ejes de trabajo en la Cámara de Diputados, ni bien asuma. Nosotros ya cerramos el programa, pero seguramente vamos a tener la oportunidad de compartir sus respuestas en la edición del mediodía. ¿Te parece? Perfecto. Muchísimas gracias, Susana. Simplemente ella está consultando, cortito y al pie, porque ya tenemos una transmisión, los tres primeros ejes de trabajo llegando a la Cámara de Diputados. Bueno, ya los hemos planteado, porque creo que eso también faltó en esta campaña, propuestas concretas. Nosotros planteamos no menos de una docena de proyectos hace un par de meses en Concordia, hicimos una presentación pública de nuestros proyectos y lamentablemente después nos dimos cuenta que fuimos la única lista que presentó proyectos concretos de cara a la sociedad. Y la gente necesita saber qué piensan o qué van a ser sus representantes si son elegidos y llegan al Congreso. Temas que tienen que ver con el trabajo, con el primer empleo, con las pymes, temas que tienen que ver con la educación, temas que tienen que ver con la seguridad. Tenemos una docena de proyectos que hicimos públicos y que, por supuesto, vamos a intentar plantear en el Congreso. Y espero que esos temas los podamos también consensuar adentro. Ojalá que sean, como son temas que le preocupan a los enterrianos, que no sean sólo de un espacio político, que los nueve diputados de Entre Ríos, que los tres senadores de Entre Ríos, independientemente del color político, podamos ponernos de acuerdo en estos temas que le quitan el sueño a los enterrianos y llevarlos como un bloque, como un bloque de Entre Ríos al Congreso y que podamos sacarlos, sancionarlos como leyes. Gracias, Eligerio. Muchísimas gracias por estudiar. Muchas gracias a ustedes. Muy bien, Sonia. Muchas gracias, Ed. Bueno, vamos a hacer una breve pausa, Eva, porque ya se viene el bingo litoral.